Esta es la única manera que tienen los ciudadanos de volver a su casa. Tras una jornada de rezo en la mezquita, en el barrio de Baba Amen, hoy es viernes 23 de diciembre de 2011. Y el ejército está disparando contra sus ciudadanos en este barrio de Homs, como en toda la ciudad de Homs y en muchas otras ciudades sirias, como Daray, Yisar al-Shughur, Der al-Sor, Hama. Y la situación que se vive en el barrio es desesperada. Se organizan por pequeños grupos de dos personas máximo. Dos, tres personas. Hay un sistema muy organizado, como se puede observar ya, para evitar ser cansados por los disparos de los checos militares y los francotiradores que están situados en esta avenida. ¡Muha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!